¡Hola a todos! ¡Felices Pascuas a todos! Gracias por estar con nosotros este fin de semana para celebrar la resurrección de Jesucristo. Para cada familia tenemos este imán y también esta oracióncita que escribí yo para esta fiesta. Dice, jamás permitas que nos separemos de ti. Y esto es lo que estamos pidiendo al Señor en este tiempo de Pascua. También yo quiero invitarles a ustedes a la instalación que va a ser el 7 de abril, la Divina Misericordia. A las 9 en la mañana el Obispo Dolan va a estar con nosotros para hacer la instalación de yo, de mí, como rector, como párroco aquí en San Simón y Judas. Gracias a todos por el bienvenido a esta parroquia y gracias por celebrar con nosotros la Pascua.